En el mundo para cada hombre, para esta noche para Pejia le escoge una Y de nuevo tú, a mí. Yo sé muy bien lo que quieren y lo que buscan, venga conmigo quiero ver a qué se luzcan, moviéndose de una manera sensual como si me estás haciendo chiqui, chiqui, pam, pam. Vamos mamita muévelo como tú quieras, que no me importa si te vuelves una fiera. Lo que más quiero es que tú me hagas sentir que esta noche yo soy tuyo hasta se me derretira. Y él quiere un hilo, tú te daba el hilo, tú te daba el hilo, tú te daba el hilo. Hace siempre tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jeff! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver en este video! ¡Bien! ¡Otra! ¡Liza Sobolio, vuestro aplauso! ¡Gotóvice para suerte!